Irónico como buen gallego brillante y directo, así es Joel López o lo que es lo mismo, de Lux. Su nuevo álbum, Reconstrucción, es el importante reflejo íntimo de un momento de cambio. Pero nada de canciones melancólicas en Reconstrucción, hay desamor, hay atacazos, finales de fiesta, pero siempre con un toque de luminosidad y optimismo. Historias cotidianas y influencias musicales de pop, rock y folk, con un hilo conductor, la absoluta sinceridad. El disco sale a la venta apenas un año después de su anterior álbum e incluye cinco canciones que Joel fue colgando gratis mes a mes en internet y otros diez temas nuevos. Todos ellos los presentaré en directo en una gira en la que él y sus siete músicos ya están inmersos.